¿Por qué se aduelvan otra vez mis sentimientos? ¿Por qué no puedo yo vivir con lo que tengo? Ya no hay nada sobre mí, la experiencia de vivir llevo tan dentro Ya vislumbró hasta el final, ¿por qué no puedo concretar un rumbo cierto? Me diría inútil si el hablar, si el hacerte comprender mis sentimientos Sería para no pretender que tú pudieras entender que en este momento Tendríamos tanto que vivir, tendríamos tanto que vestir Ahora se asume, que soñé por algo raro como a mí Pero vivir sin el temor, llenos de aliento Y me traiciona el horror, llenos de ruedas contradicción Y el sentimiento Y me traiciona el horror, llenos de ruedas Seguridad, llenos de ruedas Sería, hermano pretender, si tú pudieras entender Y en este momento Teníamos tanto que vivir Ya, tendríamos tanto que sentir Ahora el rejuven que soñé fue el borono que me vi Era vivir sin el temor, miedo y aliento Sí, me traiciona otra vez, lleno de otra contradicción Mi sentimiento ¿Puedes cantar? ¿Puedes cantar? Vamos a cantar así, amigo Ay, muy bien, muchas gracias por ti ¿Puedes cantar así? Oh Pues dice así Madre mía Qué calor Las tardesitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste Salgo de casa por Renales y lo de siempre en la calle y en mí Cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él Mezclarada de penúltimo linchera y del primer polizón en el viaje a Renes Medio velón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos medias suelas grabadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes Y la naranja y el frutero de mi tira le tiran las aves Y así, medio bailando y medio volando Se saca el melón, me saluda, me regala la banderita Y me dice Ya sé que estoy piantando Piantando, piantando Yo y este bailarón, lo grande, lo callado Y un corzo de astronautas Y niño con un par, me baila alrededor ¡Baila, vení! ¡Burla! Y hace que estoy piantando Piantando, piantando Yo miro a Buenos Aires Del nido de un corrió Y a vos te ve tan triste Que la vení, sentí El loco berrete Que tengo para vos ¡Loco! 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 ¡Cuántas noches en tu porteña soledad A morir a mi verano sabana ¡Ven creerte! Con un poema y un tronco A desvelarte el corazón ¡Loco! 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 Sobre la vista De tus cúteras Para sentir Que enloquecí tu corazón De libertad Ya va a saber Y así de su lado El otro me convida andar en su ilusión Súper esponcho Y vamos a correr por las hormigas con una golondrina por el botón De bien que nos aplaude, ¡viva, bravo, bravo! ¡A la ley! ¡Ay, los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña Nos dan un cuerpecito bailador Nos sale a saludar una gente linda ¡Qué loco! ¡Loco mío! ¡Qué sé yo! Pero nunca acampan a Dios con su risa Y al fin me mira y canta Así, a media voz Quiere mi así, piéntalo, piéntalo, piéntalo Crepa de esa ventura, de locos Quiere en mí, ponen esta peluca de alondra Y guau, volar conmigo yo y mi bailada ¡Hola! Quiere mi así, piéntalo, 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 apárate de los amores Ya vamos a ir, ya vamos a estar ahora, vamos a revivir. Ay, caralala. ¡Déjame a todos! ¡Dónde va a ser! ¡Dónde va a ser! ¡Dónde va a ser! ¡Dónde va a ser! ¡Lóco! ¡Lóco! ¡No! 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 ¡No!